Y en las morritas piden uvi, son puras de un y viejo las jalambo Ahorita ando en una piñata, si no es pa' gozaran ni les hago caso Las paconas no son limitadas, pide lo que se te coge reina Llama a todos tus bandidos, diles que hay bandidos para darles guerra Ando en el Cadillac, son sobra cálidas, siempre pa' donde botes Traigo en una bolsa, le verás la niebla, sobra y el sueño no llega Claves como en el Baicir y culos, polvo y feria, aquí son eternas La choriza y solo labio, la mando a parar, ya tengo Barbie nueva Sin Holanda, los colos blanquitos, Marco Holanda Nada más ver la lamba y ver en qué tranza, Colin Francer es lo que hay Tu novio licuachelas, yo doy un perito que muevas esas Mi mermo a la lana y ma princesa, tu psicocaine como Lil Wayne En la noche me ve Las que mueven el culo en TikTok, yo les tengo moviéndome el culo ahorita Un millón diamantes en los dientes, como Keiri Perry, cara a las muerritas Da un periñón, Lady Gaga, viola en Italia con una Argentina Vale verga 30k, aquí volamos a pura parandulita Ando en el Cadillac, son sobra la cálidas, siempre pan de voltea Traigo en una bolsa, le verás la niebla, sobra y el sueño no llega La ves como en el baicín, el culo es polvo y peri aquí son eternas La lloriza y se hizo los labios, la mando a pegar, ya tengo Barbie nueva Sin Holanda, los colos blanquitos, Marco Holanda Nada más ver la lambo y que tranza, por ahí un placer es lo que hay Tu novio licuachelas, yo doy un perito que muevas esas Primero morirán, hay más princesas, un psicógeno como Lil Wayne Y de noche me ve Y puros correos tumbados con pagaditos Pura WP viejo